Te quiero porque sí, soy partidaria de ti como la aguja de la tela. Te hiero por quedarme pasionaria, bordada por tu amor que desconsuela. Me quieres porque sí, con furia agraria, un destuarado aunque la reja duela. Para dejar en mí la necesaria herida que me marque con tu estela. Nos queremos, amor, al modo extraño, maligno, delicioso, impertinente, de espuma que al roer besa la roca. Así, contra el olvido, insiste el daño. Nos tatuamos en pena mutuamente con cariciosa hazaña, tierna y loca.